En socios del espectáculo, el 13, revelaron que la actriz y modelo peruana, que aún no llegó a Uruguay, ya está envuelta en una polémica. Le pidieron que mandara un vídeo, explicaron en el programa. Si hay que hablar de personajes del año, sin dudas, Milet Figueroa es una de ellas. Desde que aterrizó en nuestro país, la actriz y modelo peruana logró captar la atención de los argentinos, pero no solo por su desempeño en la pista del Bailando 2023, América TV, sino también por su romance con Marcelo Tinelli. Pese a estar muy enamorada, la participante no estaría cerrando el año de la mejora. Fue en socios del espectáculo, el 13, donde revelaron que la modelo habría protagonizado un escándalo que arrastra también a su novio. Este sábado está anunciado el desfile muy tradicional de un conocido shopping esteño. El año pasado, por ejemplo, lo condujo Wandanara, para que se den una idea de la magnitud del evento. Ahora, en 2023, las que iban a estar a cargo eran dos personas. Una co-conducción, la madrina designada es Pampita, que por supuesto va a estar, comenzaron y siguieron, una de las conductoras será Karina Jelinek, que estará al frente de la cita por lo menos durante un rato. También dieron como confirmada a Flop y Tesouro. Pero en las últimas horas, los organizadores se encontraron con una noticia que no esperaban para nada. Los tomó por sorpresa que Milet Figueroa, a quien ya tenían garantizada y firmada, les anunció que no va a poder estar dado un problema de salud que la aflige.